Música Hola a todos chicos y chicas Aqui bueno Alex comentando En un nuevo video de Clash Royale Y para hoy tenemos un nuevo ataque Como de costumbre y esta vez les voy a mostrar Lo nuevo que me ha salido Bueno como diran Yo siempre he querido el bebe dragón Y al fin me ha aparecido el querido Bebe dragón, osea en serio Que lo he usado demasiado Este pequeño amigo, osea Es lo mejor que ha pasado en la vida Igual que el hechizo de furia Osea el hechizo de furia yo no lo estaba esperando Pero osea un dia abri un cofre gratis Y me salio este señor y este Y entonces osea Son increibles, he hecho ataques con este Este tipo de tropas Toda esta baraja Y me ha salido muy bien, espero que para este video Salga tambien bien Y como de costumbre al final de los ataques O del ataque, vamos a Abrir los cofres Respectivamente Pero esta vez tengo poquitos cofres Pero osea Da igual Vamos a abrirlo Entonces vamos a la batalla Para poder conseguir Tres coronas Y lograr Abrir el cofre de coronas Para poder Para poder abrirlo Y terminar el video Ok vamos a ver Buscando rival Ok vamos a ver Quien nos encontramos Indestructible Ok vamos a ver Que tan indestructible eres hermano Ok Entonces empezamos Acá Lancé el globo mal Por Que no sabía Osea el tipo se desespero Se desespero Realmente Entonces Mira eso Mira tremendo cohete El tipo El tipo esta gastando Por gastar Entonces lanzamos al PKK Y que atrás lo vaya reforzando El caballero Ay chamo No me digas eso No me digas eso Esta vez no tengo Valkiria Pero tengo al bebé dragón Hermano Osea no vas a poder matar A este A este bicho Osea solo lo pueden matar La La Como es Mira Este es bueno Contra la bruja También El bebé dragón El bebé dragón Es lo mejor Que ha pasado en la vida Ok vamos a ver Destruyelo un poco Lanzo una mosquetera Para que termine de arrasar Con ese tipo Ok ves Se puso nervioso Y lanzo Cosas que no tenía que lanzar Ahora yo le lance Al Al señor gigante Ok vamos a ver Lanzo la jorda de esqueletos Como el hizo Y capaz tiene flechas Pero vamos a ver Osea si le destruyo Uff Se salvó Se salvó en realidad Se salvó en realidad Aunque no completamente Porque yo le lanzo A este señor Y me lanza un dragón Y yo normal Ok vamos a ver Esperar que se destruya Esa cabaña Esa cabaña Se tiene que destruir ya Ok Listo Mira Un globo Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va La mosquetera La mosquetera Hermano La mosquetera Bueno el bebé hace su trabajo Por allá Ok pero el globo No me puede destruir Me destruyó Me destruyó el globo Ok pero tenemos que ir Calmadito Ok Con ese todavía No me desespero Entonces Ok se desesperó Con la bruja Se desesperó Con la bruja Lanzó un gigante Y lanzó A este señor La bruja Yo no sé Yo sé que no me va A destrozar Entonces Uso El hechizo de rabia Le termino de matar A esos señores Y mira 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 Se pone nervioso Se pone nervioso El tipo Pero no puede terminar Con mi gigante O sea Mira Ni con el Uy mira Y yo me pongo de tonto Y no veo que ya tengo O sea Todo lleno O sea Estoy tan concentrado Que no termino de ver Que está todo lleno Ok lanzo a este señor Por acá Y lanzo a este otro Uy Los lancé mal Pero bueno Que se puede hacer Ok 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 Seguro vamos a empate Pero no me preocupo Porque Aquí vienen estos señores Y viene este señor De acá Ok ok Hechizo de rabia Ya pronto 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 Ok listo Hechizo de rabia Hechizo de rabia Termino de destruir Esa cabaña Y la otra también Lanzo un dragón Para que los vaya partiendo Ok Vamos 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 Mira es que esta masa O sea es súper genial Es súper súper genial Entonces yo lanzo Este globo Y no lo va a detectar Lanzo la gorda de esqueleto Y el señor ya va a llegar Y rimó todo Muy genial Oh Que buena Que buena Tres coronas Si Y en la primera batalla O sea este mazo Es súper súper genial O sea el hechizo de rabia Es lo mejor que pasa en la vida O sea el hechizo de rabia Es súper súper bueno En serio Me gusta demasiado Bueno chicos Vamos a abrir ahora Lo cofre Lo cofre Muy bien Los cofres Ya que tenemos Las ¿Cómo es? Las tres coronas Y ese cofrecito de ahí Lo voy a abrir con gemas Para no dejarlo muy vacío Ok Oro Gemas Arqueras Y esqueletos Ninguno Me interesa Pero Vamos a ver Abrimos el de gemas Ok El internet empieza a fallar Oro Duendes Que ya tengo de sobra Cuatro bárbaros Y nada especial Ok Vamos a ver Siguiente cofre Pero porque falla el internet Justo cuando abro el cofre Ok Vamos a ver El otro Ok Ok Uy la mosquetera Ok El momento decisivo El cofre De coronas Vamos a ver Que sale Siempre Ha habido Malas cosas Que han salido En este cofre Esperemos que hoy No sea un día De esos Entonces vamos a ver Que nos prepara Abrimos 123 de oro 12 hemitas Un cañón Una choza de bárbaro Una lápida Y una cagada En serio Horrible Que asco Las arqueras Que asco En serio O sea Siempre los cofres Me salen así Bueno Tengo que mejorar Ah bueno Y también me había salido La ballesta Que se me olvidó decirle La ballesta También me apareció Pero no la uso casi Porque no me gusta Como invocar Muchas defensas Entonces chicos Eso sería todo El video de hoy De Clash Royale Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden darle like Y suscribirse Si eres nuevo En el canal Si quieres ver más videos De Clash Royale No olvides darle like Y Si Tienes algún tipo De ataque O alguna estrategia Que quieras que yo haga Pónmelo en los comentarios Y con mucho gusto Lo leeré Y si quieres ver más videos De Clash Royale Miran el link De la descripción Que dice más videos De Clash Royale Ahí verás La carpeta Ese link Te llevará una carpeta A donde están Todos los videos De Clash Royale Que he subido hasta el momento Bueno chicos Eso sería todo Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!